Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Macho Puerta abriéndose, si eso ya lo sé ya Espérate Uno menos Dale, hasta luego Ahí va Vale Ya estamos con este otra vez, es que no se puede hacer nada Por ahí no se podía subir No, tampoco, macho Hostias, macho Qué pesado No Que me dejes en paz Estás bien, tío No No Es que este Es que, tío, es cabrón, no puedo con él O sea, no sé Ah, vale, vale Espérate Ya con el gancho No 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 Vale 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 Yapa No 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 Estás vigilando tus movimientos Pero ten cuidado Los dos son unos balas perdidas de gatillo fácil Y Bueno Ya sabes Aquí hay una cinta Vamos a ver ¿De quién es? Joker Que No 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 No, no lo es. ¿Con qué es usted el famoso Joker? En carne y hueso. Bueno, doctora, ¿quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de niño. La segunda es... a ver... un elefante muerto. La tercera es... Muy gracioso. Vamos a dejarnos de bromas. ¿Que me deje de bromas? ¡Eh, Sarpy! ¿Le has pasado mi expediente completo? Cállate, callazo. Muchos de los médicos que le han entrevistado dicen que sufre un tipo de psicosis distinta. De todo, desde trastornos de personalidad... Bueno, la lista es terminada. ¡Hago lo que puedo! Pues no me lo creo. Todo se puede curar con un tratamiento adecuado. ¿Y cree que... puede curarme a mí? Ah, estoy segura. Ah, yo creo que curar, ¿sabes? Y que fuera broma eso. Vale, a lo mejor allá hay otra cinta. Podemos subir para allá. ¡Ahí va! Pero, macho... A ver... ¿Qué? ¡No! ¡Es que me matará! ¡Me cago en tu madre! ¡Pero, ¿cómo? ¡Macho! ¡Que sí! ¡Muy bien, Joker! ¡Me parece correcto! ¡Macho! ¡O sea, de verdad! ¿Quién no me dejaba... ...bajar? ¡Vale! ¿En serio tengo que volver a coger...? Espera, ¿tengo la de Joker? A ver... No, por aquí no es. Eh... Biografías de personaje... No, no la he cogido. ¡Joder, macho! Estoy perdiendo hombres como si hubiera una vez en la ciudad. Supongo que nos... ...hieramos vuelta. Tengo un par de hombres en las torres vigilando tus movimientos. Pero ten cuidado. Los dos son unos balas... ¡Ven! 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 ¡No! Cogemos esto... Sesión con paciente. Que ya lo hemos visto. ¡Vale! Ya lo hemos... ¡Hola otra vez chicos! ¡Soy yo! ¡Por favor! ¡Acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes! ¡Muertos no sirven para nada! ¡Aunque! ¡Un golpecito por aquí! ¡Un corte por allá! ¡No se notará! ¿Por qué no me deja subir? ¡De verdad! ¡Ahí! Vamos a esto... ¡Se me ha quedado el tiempo! ¡Va! ¡Date la vuelta! ¡Va! ¡El alcaide Joker quiere... ¡Aquí no! ¡Todos los guardias de Arkham! ¡Han sido despeñidos debido a recortes presupuestarios! ¡Vale! ¡Aquí no hay nada! ¡Quedan aquellos de allá! ¿Cómo podemos ir sin que se enteren, tío? ¡Vale! ¡Pues! ¡Pues! ¡Desde que os entregué al mismísimo morciénago! ¡No! ¡Suéltate! ¡Aquí Joker! ¡Ahora que estoy al mando! ¡Quiero que me deis puertas con mi dios sobre este sitio! ¡Otro más! ¡Estoy especialmente orgulloso de la decoración! ¡Y espero que os ayude a ser más productivos en nuestra misión de adornar! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Entramos por aquí! ¡Ya podemos entrar! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Ya estamos dentro! ¡Porque era por aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo un primo en Metropolis que necesita tipos duros para su empresa de seguridad! ¡Ya sabes! ¡Llamar a las puertas! ¡Cobrar dinero! ¿Partir alguna pierna si no pagan? ¡Es una buena vida! ¿Te apuntas? ¡Podría recorrer! ¡Agué! ¡Agué! ¡Sacía que me han parado y me hemos reventado! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Ahora qué! ¡Hay un tío! ¡No! ¡Por allá! ¡O sea! ¡Vamos bien! O sea, espérate, a ver, a ver Sí, no, era aquí Vale Puerta bloqueada Interesante Vale Pues Sigo sin entender ahora Si por ahí no podemos pasar Vale, esta puerta está bloqueada Pues no lo entiendo Vale Hostia, de verdad De verdad, eh Conductos de ventilación ¿Puede ser? No No tengo ni puñetera idea Ha hecho ahí esto, de verdad Tiene que haber algún punto de... Ah, amigo Ahí está Vale 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 Vale, ahora lo utilizamos No, esto no Esto Vale Ahora nos agachamos Por aquí no Por aquí no Aquí el Joker Con una noticia de última hora Para todos vosotros Primero la buena noticia Tenemos a la doctora La mala noticia Es que no quiere hablar Ha escogido un documento en la mansión Y quiero que lo encontráis Tengo un par de planes para que suelte la lengua Pero mientras tanto Buscar en todos los rincones Habrá un premio para el que las encuentre Y si suben por aquí Es que no tengo ni idea Ah, nos están Nos han visto ya Nos dejamos caer Venga, va Pues fiesta Pregas con una niña Te voy a dar un minito de cuarto Voy a dar una para estar de muertos ¿Y tú qué? Pues nada Otros par solo Tengo que encontrar Busca la vacía Ahora que encuentras Vale O sea, ¿puedes salir a algún lugar de este sitio? Hay tres sitios Tres puertas La verdad es que lo de los enemas está Vale 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 Amigo, mira lo que hay aquí No, 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 no Macho Crónica encontrará La sangre de mi familia Corre por el corazón de Gotham Éramos médicos Políticos Y profesores Hemos sido el órgano Que limpiaba la porquería De las arterias de la ciudad Hemos sido sus siervos Y lo hemos dado todo Por protegerla Y aún así Ha decidido Hacernos daño Vale Vale, una menos Vale, una menos Como ya digo Todo esto de Arkham Y Y lo de los enigmas Lo haremos ya Después de pasarnos el juego Vale O Si veo que nos interesa Pues Realmente pasaré directamente Al siguiente juego Y lo haré yo Cuando esté jugando yo solo Para disfrutarlo Ese trofeo de radioproba Ha superado el nivel más ¡Cabrón! Placa ¿Se va por aquí? O sea Es que estoy dando De vueltas que te cagas O sea Ahí hay dos puertas más O sea Si aquí no es ¡Es el murciélago! Bienvenidos a la biblioteca Bienvenidos a la biblioteca Bienvenidos a la biblioteca Bienvenidos a la biblioteca Un suceso traumático Un asesinato por allá Un asesinato por allá Un asesinato por loco ¡A cualquiera! ¡Te voy a rajar! ¡Te voy a dejar la cara llena de agujeros! ¡No te muevas! ¡Te voy a estampar la cara contra el suelo! ¡Te voy a dar un apu... ¡No dejes que te pegue IDIOTA! ¡Dale otro puñetazo! Joder, macho Esto A ver Vamos a Vale, vale, vale Una hostia Y otra hostia Estoy hasta los cojones ¿Tienes rehenes ahora? Te vas de la fiesta tan pronto ¿Qué pasa con los demás invitados? Se van a morir Como no aparezcas tú para salvarlos Bueno, va Que los rehenes yo no los voy a dejar Aquí no hay nada No se detecta nada Y por aquí no se puede ir No, aquí no hay nada Vale Bueno, bajamos por abajo Es que yo esto no lo entiendo muy bien Ahí va La trampa Perfecto Perfecto Ah, qué frustración ¿Creías que iba a ser fácil, verdad? Pues sí Es que no has aprendido nada esta noche En dos minutos Esta sala estará llena con el gas de la risa El público entrará en estado de éxtasis Y luego morirá Dos minutos, ¿en serio? Cabrón ¿Lo macho? Vale No me pongas nervioso, cabrón Entonces, ¿por qué está esto aquí? No lo entiendo Ah Por aquí Ahora esto por aquí Macho Me está poniendo nervioso el cabrón este, ¿eh? Vale Esto es de enigma Solo podía haberte lo puesto Más fácil de encontrar Que se me hubiera pegado Al tapo de ese vehículo tuyo Que es ridículamente ostentoso A ver, para abajo Macho Qué me... Joder, macho Odio esto, ¿eh? Espero que con tanto Que no Que quiero bajar Macho De verdad Vale, desarmar Joder, que susto ¿Qué es Batman? ¿Se han ido todos? Sí, estáis a salvo ¿Qué ha pasado? Todo pasó muy rápido Han entrado unos pacientes Y se han puesto a romperlo todo Como si estuvieran buscando algo Bill se defendía Pero eran muchos Se han llevado a la doctora John Ha entrado aquí corriendo Y ellos la seguían Lo siento Cuando me he despertado Estábamos atados Y la doctora John Ya no estaba Vale Vale Pues aquí hemos acabado ya Pues nada chicos Me parece que vamos a dejar aquí El capítulo Y en el siguiente episodio Pues Rescataremos a la doctora John Que supongo Que está Tras alguna de esas puertas Porque si no No tengo ni idea Pero vamos a hablar con ellos Otra vez Por si acaso No se puede hablar con ellos Pues nada Pues nada chicos Espero que os ha gustado Comentad que os ha parecido Y como ya dije Nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima Chao Chau